Voy castellana, bajo en plena primavera, mucho árbol, noche, coches y neón la sangre altera. Dejo atrás castelar, me ciegan las esferas, decías que eran tíos aunque ya no lo parezcan. Una es más solitaria mostrando sus tetas y hay un palpable riesgo en toda cosa que maneja. Se para un auto con tres chicos en bandeja que empiezan a insultar la seriedad que desempeña. Y me temprimbera, ella casi ríe, me regala sus ojos que parecen decirme. Muerto por fuera, me como por dentro, piel de pantera, soy virgen del miedo. Noche en la acera, mañana sin centro, luz por montera, sin un firmamento. Tiene pelota que quien pasa más vergüenza tenga que combinarla con el frío y con la entrega. Parece broma que se escondan los que muestran y nos toque aprender de quienes todos se reservan. El siglo XX se nos fue ya de las manos y el mundo es un gran pudre de rincones infrahumanos. Hombres de misa por las noches antiguados dan a cada la pantera y ponen a lavar sus manos. Y me temprimbera, ella casi ríe, me regala sus ojos que parecen decirme. Muerto por fuera, me como por dentro, piel de pantera, soy virgen del miedo. Noche en la acera, mañana sin centro, luz por montera, sin un firmamento. Muerto por fuera, mañana sin centro, luz por montera, sin un firmamento. ¡Gracias!